Ni Jorge Javier fue capaz de salvarla a la quema al más polémico de Mediaset. Después de más de 13 años en antena como uno de los programas más vistos de televisión, Mediaset decide poner punto y final a mujeres y hombres y viceversa. Bien, aunque en los últimos años ya se habían producido numerosos cambios en el formato para intentar salvar el dating show, los pobres datos de audiencia no han ayudado a su continuidad en parrilla televisiva. Los fans del programa podrán disfrutar de la última emisión el próximo 25 de marzo, que apunta a que podría ser especial con la presencia de algunos de los tronistas más carismáticos, además de los antiguos presentadores, Elma García y Toñi Moreno. Aunque el programa se estrenó en junio del 2008 en Telecinco, donde alcanzó sus mayores datos de audiencia, la cadena decidió cambiarlo a cuatro en el año 2017 para sustituir a Elma García por Toñi Moreno, tan solo unos meses después. A pesar de que en los últimos meses el programa se había convertido en una especie de reality show, de convivencia a cargo de Jesús Vázquez, ni el primer trono gay con Jorge Javier Vázquez como tronista ha logrado salvar el formato. Aunque durante años fue uno de los más polémicos formatos de Mediaset, objeto de muchas bromas por el perfil de sus concursantes, también tenía grandes datos de audiencia, algo que hacía muchísimo que ya no ocurría. De ahí los cantantes cambios. Sin embargo, y aunque muchos se preguntaban cómo es posible que el grupo no acabara con él, dada la falta de apoyo de los espectadores, había teorías que sugerían que en realidad Mujeres, Hombres y viceversa era una cantera de personajes famosos que en Mediaset le servía para alimentar otros formatos de mayor envergadura como supervivientes, o Gran Hermano Vip. Puede que ahora ese hueco lo llene la Isla de las Tentaciones. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.